¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? ¿Si sabes que ando tomando? Tan solo ando navegando Entre copas de licor ¿Quién estás contando? ¿Quién vas a volver? ¿Si vas tropezando? ¿Te vas a caer? ¿Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo? Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel copal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Si yo ni siquiera me acuerdo de ti